Lo ha confirmado la OMS esta misma semana, no introducirse un cigarrillo encendido en la boca es el método más efectivo para dejar de fumar. Los expertos han llegado a esta conclusión después de evaluar distintos métodos, desde los parches de nicotina hasta los cigarrillos electrónicos, pasando por la hipnosis o las pastillas para chupar. Al final, lo más efectivo para dejar de fumar ha sido el método de dejar de encender cigarrillos para luego metérselos en la boca. Al no introducirte un cigarrillo encendido en la boca, las probabilidades de fumar se reducen hasta cero. Si no aspiras por el filtro del cigarro introduciéndote humo en los pulmones para después expulsarlo, crearás un hábito que te ayudará a dejar el tabaco en el futuro. El 100% de las personas que no cumplen con este método acaban recayendo en el vicio de fumar. Pero la cosa no acaba aquí. Para evitar malentendidos, las cajetillas de tabaco tendrán que informar también de que no fumar tampoco te libra de la muerte. Muchos ex fumadores habían denunciado a las marcas por morirse a pesar de haber dejado el tabaco. Las cajetillas, pues, mostrarán fotografías de personas con enfermedades muy graves no relacionadas con el tabaco para concienciar a sus clientes de que no fumar también es peligroso. Además, para poner todas las cartas sobre la mesa, el Ministerio de Sanidad concienciará a los adolescentes de que empezar a fumar es peligroso, pero también te hace parecer guay, te ayuda a tener más amigos y a ligar más. La idea es que el ciudadano tenga toda la información a su alcance. La idea es que el ciudadano tenga toda la información a su alcance.